¿Sabe usted quién o qué está conectado a su red? ¿Está seguro? Podrían ser PCs, podrían ser tabletas, podrían ser cámaras IP, incluso podrían ser hackers. Incluso si usted cree saber, con todo lo que hay ahí afuera, ¿cómo puede estar completamente seguro? Es por eso que creamos Aruba ClearPass, para brindar un enfoque cerrado a la seguridad y asegurar que únicamente dispositivos aprobados y autenticados pueden conectarse a su red. Para ayudarlo a administrar la seguridad de su red y brindarle visibilidad de usuarios y dispositivos. Políticas específicas de acceso regidas por el quién, qué, dónde y cuándo de sus conexiones. Opciones flexibles de conectividad y flujos de trabajo. Somos conscientes de estas importantes preocupaciones, y por esto el portafolio ClearPass está diseñado específicamente para ayudarlo. Usted puede detectar y categorizar cada dispositivo conectado con las funcionalidades de descubrimiento y perfilamiento, crear políticas y asegurar el acceso a la red a través del Policy Manager, y proveer capas adicionales de protección con productos de seguridad de otras compañías. ClearPass es flexible y ofrece opciones de conectividad con dispositivos y conexiones IoT, ya sean alámbricos o inalámbricos, los usuarios de 802.1X tendrán soporte multifabricante, con autenticación y autorización basada en certificados, y perfilación y reconocimiento de todos los dispositivos, proveyendo seguridad adicional basada en la dirección MAC. ClearPass se puede integrar a su ecosistema sin problema, sin importar cuál configuración multifabricante utilice. Además, el reconocimiento de dispositivos se integra fácilmente a las soluciones de autenticación multifactor, automatizando el proceso para conectar dispositivos BYOD e invitados, incluso verificando el buen estado de los dispositivos. Y lo mejor de todo, usted puede manejar todo esto desde un solo lugar, con tan solo un vistazo de su red, lo que sea que esté conectado. Como sea que esté conectado, y donde sea que esté conectado, usted podrá verlo, y tenerlo bajo control. ¡Gracias!